¿Qué es la certificación de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración? En Facultad de Ciencias Económicas y de Administración estamos trabajando hace mucho tiempo, tanto a nivel de grado como de posgrado, en la combinación de tecnologías de la información y nuestras actividades tradicionales en contabilidad, administración y economía. Esta certificación está pensada tanto para quienes se han graduado en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración como profesionales de otras facultades, de otras áreas, pero también para personas en general que tienen especial interés por conocer este mundo de la automatización de procesos y los cambios y los impactos fuertes que están teniendo en las organizaciones. Busca formar perfiles mixtos, perfiles que conozcan un poquito más sobre programación, sobre rediseño de procesos, documentación, gestión de proyectos, incluida la gestión financiera, la gestión de costos, en fin, lo que buscamos es generar esas nuevas competencias que buscamos en perfiles, ya sea con origen en Ciencias Económicas u otras profesiones, o simplemente personas que quieran conocer un poco más de esta nueva tecnología y cómo podemos generar en las organizaciones mayor eficacia y eficiencia aplicándola. En el Centro de Excelencia en Robótica de Procesos vamos a trabajar en las ideas y fundamentos de las estructuras de los centros de excelencia. En él vamos a profundizar en las herramientas, en los diseños de procesos y en las estructuras necesarias para poder llevar adelante los procesos de implementación, de automatización en robótica de procesos. ¡Gracias!